Y también es un placer que estemos representados en el primer foro de radios provinciales escolares. Esto será el lunes en Córdoba. Los alumnos del IPEM 362, Juan Politano, van a estar formando parte de este foro que nuclea a todos los estudiantes que están haciendo radio, a los chicos de la secundaria, que tienen mucho para decir. Los estudiantes del IPEM tienen un espacio en Radio Universidad en la 97.7 todos los viernes, mañana de 17 a 18 horas. ¿Cómo será su participación en Córdoba en este primer foro? Nos lo cuenta la docente Laura Ponce. El programa surge de un trabajo que se está haciendo desde el 2014 en el IPEM, que se trata del proyecto CAJ. El CAJ es la sigla de Centros de Actividades Juveniles, que es un proyecto que años atrás venía de la Nación, hace un par de años, fue pasado a la provincia. Quiere decir que es un proyecto que tiene un coordinador por escuela y un grupo de talleristas que hacen propuestas, que son propuestas algo así como vistosas o agradables para los alumnos, porque son actividades extracurriculares en horarios aparte de sus clases normales. El ahora, el 362, es la forma en que los chicos han cerrado su participación en el taller CAJ de Radio Escolar de la escuela. Y es así como nosotros ya nos enganchamos a llevar adelante el proyecto científico de un verdadero programa de radio. Tenemos media hora, es decir, 20 minutos de exposición, en la que dos alumnos con mi compañía, porque yo estoy pero calladita a su lado, van a exponer desde qué es nuestro taller y la pregunta tuya, cómo llegaron a hacer el ahora el 362 y cómo y qué es el ahora el 362 a través justamente de una producción que ha hecho nuestra tutora hermosa, ha hecho un compilado de sonidos desde que el programa esté en el aire desde el mes de mayo de este año hasta el presente, donde también se puede advertir el crecimiento, digamos, en el medio que tienen los chicos. Después de los 20 minutos de expo, tienen 10 minutos donde se les puede, se va a hacer una lista de preguntas y la gente que participa, que se está pensando alrededor de 40 escuelas, unas 500 personas va a haber en el lugar, con un micrófono y todo muy coordinado, pueden hacerles preguntas a los chicos. Obviamente que ahí voy a estar yo, la coordinadora CAJ, que es Paulita Urquiza y también la tutora Florencia, que es de la radio.